Buenas a todos, buenas a todos, bienvenidos, bienvenidos. Hoy es el manual de supervivencia escolar. Perdón, hoy es el manual de supervivencia virtual de Gamster, ¿ok? Manual de supervivencia virtual de Gamster. Hoy aprenderemos cosas muy importantes, cosas muy necesarias. Ya llegué para las clases de cómo chapulinear. No, 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 es clase de supervivencia virtual de Gamster, ¿ok? No tiene nada que ver con chapulinear, yo nunca dije eso. Yo no creo haber dicho eso. Oye, yo dije eso. ¿Qué onda? ¿Qué dije? Que no, que no. Hoy es el manual de supervivencia virtual de Gamster. De este vato, de este vato, de este vato. Espérame, déjame uno, ven a mí. ¡Ah, huevo! Ya están llegando, onda. Y ya está sonando el timbre. Porque vamos a ir, todos nos vamos a divertir. Es muy pequeña la profe. Sí, pero con una cabezota, güey. Big brain. Tengo, 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 tengo conocimientos inimaginables. Tengo la realidad virtual. Corre dentro de mis venas. Ya. Dos, tres. Ok. ¿Qué pedo? ¿Están haciendo carreritas, güey? Bienvenidos. Bienvenidos a todos. Esto es el manual de supervivencia virtual de Gamster. ¿Ok? En esta clase, en este curso van a aprender cosas muy importantes. Por ejemplo, ¿cómo saber cuando un avatar puede ser un enemigo? ¿Cómo saber cuando una señorita que parece señorita y habla como señorita no es señorita? Son cosas muy importantes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Adelante. ¿Puedo ir al baño? No, acabas de llegar. No, no puedes ir al baño. Entonces, les voy a, los voy a poner a prueba para que entiendan. Ustedes en este momento tienen una cámara funcional con sus diferentes funciones. Funciona bastante. Sí, sí. ¿Saben para qué funciona? Para grabar, para verme guapo. Para, sí. No, por eso yo soy el maestro. Funcionan para poder ver pelos sin que los demás lo vean, ¿ok? Así la cámara la puedes poner en otro lugar y tú facilito te puedes poner a ver pelos o a ver lo que quieras con texto o como se llame, ¿no? Como lo quieran llamar ustedes. Para que no sean bañados, para que no tengan que borrar su directo. Es que ya los llevé de excursión a la droguería, ¿verdad? Híjole. Miren, ¿saben qué? Hagamos esto. ¿Les gusta, les gusta? ¿Qué le está haciendo? Siéntate, siéntate. Yo estudiar, sí, yo vine aquí a estudiar, no a ser amigo, ¿sí? Por favor, póntete ya. Perdón, perdón, me llamó la atención tu barba. Ya vi, ya vi, ya vi que... Sí, ya vi que tiene un problemita ahí el señorito. No, está bien, está bien. Entonces, tú. No. Dime lo siguiente. Lo siguiente. Cuando ves un avatar de mujer, ¿qué piensas? Pues, pues que es una chiquilla, ¿no? Error. Equivocas. Porno. A ver, Trevi. Cuando ves un avatar de una muchachona, ¿qué piensas? Que hay que cuidarla, patrón. Digo, maestra. Error de nuevo, es vato. Aquí lo importante es que ustedes entiendan que todo avatar, que sea mujer, es vato. Perdón. Aunque les hable bonito. Bueno, maestra. ¿Qué pasó? Eso significa que usted tiene pito. Sí. Dice, ¿qué le está pasando? Perdón, era la juventud, la juventud. Es que tengo ganas de ir al baño. Ahí hay una botella. Ahí hay una botella aquí adentro. Ahí hacen la botella. Ay, ¿cómo que era para eso? Yo creí que era coca de piña. No. No, las de la clase anterior ya las usaron. No te la tomes. No hay nada. No te la tomes. Los voy a poner. Los tengo que poner a prueba, ¿ok? Entonces, les voy a mostrar unos avatares. Voy a volver. Voy a salir. Voy a volver. Y ustedes van a decir qué es lo que ve. Si es amigo o enemigo. ¿Qué dijo la maestra? No le puse atención. ¿Amigo o enemigo? ¿Qué es mi gorrito de Navidad? Yo digo amigo. Amigo. Exacto. Amigo. Bien dicho. Bien dicho. Siguiente avatar. Esta muñeca me gustó. Ya le estás robando a la profa. No, 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 no. La profa. ¿Quién trenó? La maestra está buena, ¿no? O sea, está buena su clase. Amiga, amiga, vente. Siéntate aquí. Digo, ¿qué? ¿Cómo era la dinámica? ¡Enemigo! ¡Es enemigo! ¡No es amigo! ¡Es enemigo! ¿Pero me puede dar su número de todos modos? No, no, no. Tienes que pedir el número. Soy vato. Soy vato, ¿ok? Soy vato. No. Gracias, gracias. Oye, ¿esto no estaba aquí conmigo? Sí, él se lo robó. Yo lo vi. Eh, eh. Con mis dos ojos. Somos compañeros. Enemigo. No vine aquí a estudiar. No, eres tu amigo. Eres tu amigo. ¿Amigo o enemigo? Mamita. Véngase pa' acá. ¡Es enemigo! ¡Es enemigo! ¡Enemigo! Estos no. Este no. ¡Enemigo! ¿Amigo o enemigo? Enemigo, 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 enemigo. Pero si quieres, podemos ser más que eso. Es que hay dos grandes opciones que tomar aquí. Efectivamente, hay dos grandes opciones. Piénsalo correctamente. Sí, yo, yo, yo. Una vueltita para... No, no, eso. Me retumba todo. Voy a decir que enemigo. Retumba demasiado. Bien hecho, bien hecho. Ok, ya están aprendiendo. Ahora creo que ha pasado esta pequeña prueba, ¿no? Una es una pequeña prueba de avatares. Recuerden los siguientes. Si van a entrar a un mapa o si van a probarse un avatar. Y van a un mundo de avatares. Recuerden cambiar la cámara y que apunte hacia arriba o hacia abajo para que no vean su avatar, ¿ok? Cosas normales porque a veces algunos avatares no tienen ropa porque son pobres, ¿ok? ¿Amigo o enemigo? No, no. Ya tenemos balón para el recreo, maestra. Bueno, maestra. ¿Qué pasó? ¿Puedo dar de baja la clase? No, no puedes. Responde. ¿Amigo o enemigo? ¿Amigo o enemigo? ¿Amigo o enemigo? Responde. ¿Enemigo? ¿Enemigo? No. Bueno. La verdad, esto está confusa. Nunca se sabe con este pedo, así que no había respuesta correcta. No, no, el enemigo. Hay personas que se les llaman trapos. ¿Saben qué es un trapo? Quitan el trapo y no lo ponen. El trapo, el trapo, el trapo. ¿Cómo que quítale el trapo? No, no, nadie, nadie, no. Ya, ya, soy muy boomer. Yo sí me lo sé, pero como no somos amigos... No, 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 no. No, no. Madre. Ok. Les presento. Ok. Les presento. A una de mis queridísimas alumnas. ¿Ok? Esta chica le gusta estar mucho tiempo aquí en Berchat. Le encanta, le fascina. Solamente que no habla porque es tímida. Pero le gusta, ¿sabes? Tiene muchos avatares de mujeres. Le encanta tener amigos y amigas, ¿sabes? Le encanta jugar. Es más, tiene full body. Necesito... Trevi, ponte adelante. Tienes dos opciones, la dejas ir o te acercas a ella de frente. Tienes una posibilidad porque esta muchacha no tiene muchos amigos. Pero tú decides... Ok. Si ir con ella o no ir con ella. La dos, elige la dos. Voy por ella, sí. Se ve muy atractiva. Te sientas o te pones delante de ella. Tú eliges. Me siento. Ay, hijo de la chingada. ¿Cómo, cómo, cómo son? Salte, salte. Siguiente. Tila, adelante. Vas con ella, adelante. Y le hablas. O decides irte. Es la misma. Es la misma. No, es otra, es otra. Es otra muchacha. Es que la otra se fue. Pero, pues es que ya vi, ya lo vi fallar con esta. No, bueno. Yo sé que ahí está el... El... ¡Ah! 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 ¡No! Ok, ya activaste la trampa. ¿Ahora qué? Pues, pues ni modo. ¿Y si me gustó? Pues ya qué, ya estoy aquí. Me dijo, me dijo, me dijo, me dijo mi papá que le dijera, eh, wassabe, vi you. Mira. Mira abajo de ti. ¡Ay! Vete para atrás. Órale. De regreso, de regreso. Ustedes tienen que aprender a cómo hablar. Seguramente tú tienes un poquito de experiencia. Tú no sé. Ok, mira. El primer nivel, el primer nivel es tranquilo, ¿ok? El primer nivel es tranquilo o el siguiente es un poquito más intenso. ¿Quién quiere el nivel tranquilo? Ok, va, va. Que tenga el fácil, que tenga el fácil. Se ve que es burro. Es una cena romántica, ¿ok? Te han preparado en este momento espagueti con bolas de carne. Y tu hermosa cita está comiendo su primera albóndiga. Entonces, antes de probar la comida, necesitas una frase de presentación. Una frase para elogiar su gran esfuerzo porque trajo vela, trajo, trajo este mantel, la mesa, preparó la comida, se puso bella. Mira, está bellísima. Mira, está hermosa. Gracias por todo. Madre, dice que este vato besara a un atrapeador. Acabo de limpiar vomito, bueno, mami. ¿Me tengo que ligar a usted? No, 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 a mí no, a la señorita que está aquí, ¿sabes? Es que la señorita se parece mucho a usted. Es para efectos de retroactividad mentalística. Ok, ok, va. Entonces somos amigos, ¿no? Efectivamente, este contexto es un poquito distinto, son amigos, pero está en tu cuarto, ¿ok? Está en tu cuarto. Le voy a decir, oye, pues somos amigos, ¿no quieres jugar un juego? Y me va a decir, ¿cuál juego? Y yo le digo, ah, el juego de los hombros. Le va a decir, ¿cómo es ese? Y yo le voy a decir, ah, muy fácil, mira, el juego se trata de contar hombros. Yo empiezo. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Háblame, maldita sea! Cuidado, que si la horca se mueve mucho, ¿eh? Ah, entonces eso quiere, eso le gusta. Ah, va, va, entonces, entonces, como vienes a horcarrucas. De nada, chiquilla, cuando quiera otra vez, ya se van a buscarme. Y vámonos, bien fuerte. ¡Ah, la madre! Ahorita les voy a presentar unas vinitas que conozco. Son mujeres. Las he checado. Las he checado bien. ¿Cómo las checó? ¿Cómo las chequé? Eh, por el Instagram. El ganador va a poder salir con esa chica. Va, 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 va. ¿Quieren hacerlo o creen que es una trampa? También tengo que dudar de usted porque usted dijo que si era mima. No lo sé, yo te estoy, yo te, oye, yo te estoy diciendo, yo les estoy diciendo que tengo dos chicas que están dispuestas, que ya las comprobé. Digo, no, no puede sonar a trampa, ¿o sí? Ustedes dicen. Estoy, estoy dispuesto a tomar el riesgo. No han aprendido nada, no han aprendido nada. No hay minitas aquí, no hay minitas aquí. Esa es la elección. Ok, voy a ir y los voy a invitar, ¿ok? Va, 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 va. Va a ser excursión. Los voy a dejar y necesito que se porten bien. Lo que hayan aprendido hoy, lo pueden usar, ¿sí? ¿Vos les avisaste que éramos de clase de los nuevos? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué no has aprendido nada? Hazte para atrás. ¡Ey! Estaba viendo si era de verdad su pelo. Preséntate, muchacho. Siene de andar tocando, ¿ok? Siene de andar tocando. La regla es no caer en tentación, ¿verdad, Kila? No touching. No touching. No touching. Está bien, ok, nada más. Esa persona que se ve allá arriba del edificio ese. Es su secretario o algo. ¡Eh! ¿Qué este pedo estás haciendo? ¡Eh! ¿Qué, qué, 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 qué? No hice nada, no hice nada. Se lo juro. Me hizo voltear el perro. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mucho, mucho gusto, bebe yadama. Yo soy Kila y aquí estamos para, no sé, ¿para qué estamos? Meta Germán. Hola. No sabe. ¿En serio no le dijeron? No, no sé. Está un poquito perdido, pero... Yo, 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 sí, yo, 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 yo vengo, yo vengo donde me lleve la vida. Yo vengo donde me lleve la vida. Ok, ok. Perfecto, ok. Ok, eso es un poquito normal, ¿sabes? Está, está, está bien. Aprende al muchacho, aprende a la rata, ¿ok? ¿Y, y, 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 y nervioso estoy, eh? Entonces, ah, 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 para que veas. Yo quería ver si la pistola era de verdad. No, 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 señorita, perdí, ya perdí, ya perdí. Es alumno, es alumno, todavía... No, ya perdí. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. También los muchachones estos alumnos hoy en día, oye, nomás ven a una muchacha y ya se le quieren tirar. ¿Cómo? ¿A quién se parecen? Con que no sea mi diablita, eh, con que no sea mi diablita, eh, porque los truenos ahorita... ¡Ay! ¡Alto ahí! ¿Qué quieres tú, muche puñetas? Es estudiante, es estudiante, tranquilo. Es estudiante, es estudiante. Aquí es cuando la maestra se desaparece con una de las bailarinas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!